Saludos nuevamente a los amigos de C.R.R.I.C.A.B. ¡Emitente amigo! ¡Hasta cuándo es pepe! Mejor yo me eche una chela, mejor yo me eche una chela Y me bailo rotando, y me bailo rotando Mejor yo me eche una chela, mejor yo me eche una chela Y me bailo rotando, y me bailo rotando Me borde a los Thor y me bailo rotando Y me bailo rotando, y me bailo rotando Música ¡Vamos! Female tasked Mejor yo me hago por ti, digo Mejor yo me hago por ti, digo Mejor ni me hago politio 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 Presidente municipal Que me pago a menos disputado Me eché una sierla con los discutos Voy a la tele, ser mentira Me voy de gira para los charangas y bal Vamos, vamos Mejor yo me echo una sierla Mejor yo me echo una sierla Y me pago a los charangos Y me pago a los charangos Mejor yo me echo una sierla Mejor yo me echo una sierla Y me pago a los charangos Y me pago a los charangos Digo, yo me hice una tienda, mi botanita, pa' en una cumbia, pa' otra novia, me voy pa'lantro Un cigarro, me voy pa'lantro, los boletos somos los solitos, solitos Mejor que me hago por ti, digo, mejor que me hago por ti, digo Mejor que me hago por ti, digo, mejor que me hago por ti, digo, mejor que me hago por ti Ojo, yo me hago por ti, digo, presidente municipal, es el pago pero es el culpado Me he hecho una tienda, con un guijudo, voy a la tele, de mentiras, me voy de quira, pa' luchar en el balco Vamos, vamos, vamos Y mejor yo metí una chela, mejor yo metí una chela Y me bailo rotando, y me bailo rotando Y mejor yo metí una chela, mejor yo metí una chela Me bailo rotando, y me bailo rotando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Para Ciudadana del Barcelona, Ciudadana del Real Madrid Eso, bienvenidos, bienvenidos, seguimos con más De talía policía que el mundo se va a acabar De talía policía que el mundo se va a acabar Por eso hay gente un mar, hay gente un mar, hay gente un mar Que el mundo se va a acabar, hay gente un mar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar Chupala que 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 chupala Hay que chupar, 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 que el voto se va a acabar Hay que chupar, 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 que el voto se va a acabar Que me entregue más cervezas, que me den la cabeza, que me den la cabeza, que me den la cabeza Hay que chupar, 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 que el voto se va a acabar ¡Hay que chupar! ¡R! Chupolake 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 chupol Chipola que choo pa' la 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 NBCO Y este es el doctorizado y este es el doctorizado Gracias por ver el video